Dale, pégatele al pantalón y déjala que se motive Sácale todo el sudor y no la dejes que te esquive Pégatele al pantalón y déjala que se motive Sácale todo el sudor y no la dejes que te esquive Desbarátala, esta gata es tu presa, dale más, dale hasta que amanezca Chúzcala, si la nena se deja, dale duro con fuerza Desbarátala, esta gata es tu presa, dale más, dale hasta que amanezca Chúzcala, si la nena se deja, dale duro con fuerza Desbarátala Ella no es tímida, pero toma precaución, dale conquístala y luego ve para dárselo Es una felina, ella busca su león, muerte la ruña, la pégatele al mago Ella no es tímida, pero toma precaución, dale conquístala y luego ve para dárselo Es una felina, ella busca su león, muerte la ruña, la pégatele al mago Sácale todo el sudor y no la dejes que te esquive Matíllala, porque está bien dura, dale más, dale, y si se pone ruda, arrebátala Sube la calentura que la hace esnuda Y si se pone fresca, enséñale tus sedimentas Acércate a sus piernas y sobala completa Desbarátala Canto dala, esa gata es tu fresa, dale más, dale hasta que amanezca Chúzcala, si la nena se deja, dale duro con fuerza Desbarátala Esa gata es tu fresa, dale más, dale hasta que amanezca Chúzcala, si la nena se deja, dale duro con fuerza Desbarátala Déjatele al pantalón Y déjala que se motive Sácale todo el sudor Y no la dejes que te esquive Déjatele al pantalón Y déjala que se motive Sácale todo el sudor Y no la dejes que te esquive Cruzito Se soltaron los tártaros Ellos polacos Llegamos con clase Y nos vamos con estilo Místico El de la melodía loca Cruzito Eduardo Otra más